Música Hola a todos mis suscriptores de Youtube, mi familia, mi sermi y todo Venimos con un nuevo capítulo de Need for Speed Carbono Vamos a tunear el Kosh Vamos para allí ¿Todo el dinero que tenemos? Vamos a poner lo que veamos Puedo poner un termino medio otra vez Y no tenemos nada A lo mejor lo conseguimos en este episodio, no lo sé Tendría que saberlo, mi arma A este momento Vale, vamos Para gastar dinero, no hay nada Tengo que gastar dinero, si no, no soy feliz Vamos a piezas visuales Tiri tiri Aquí está, gata Adquirimos las llamas Vamos un poquito para arriba, porque me gusta un poquito más arriba Gata, gata Ships Llego hasta Ahora vamos a... Vamos a caer Desbloqueado, capo, quit uno Meta, a ver, pintura, metalizada Sobre, compresor No, rata No, rata, no, que tenga vinilos de... Vale, es que capo Lo das, quito uno, vale Uff, me da la misma Que sigue todo lo que tuviera Venga Vale Ya se me había, no había ido a los controles El tiempo que hace y que no A ver, no es pa' ti Capito, capito 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 Te llamó por dentro, ahí Si, me lo sé Muchos atajos y me lo sé No, estoy solo en una cantidad de tiempo Y de velocidad No, estoy solo en una cantidad de tiempo Soy loco Ufff, estoy como una cabra Tío No sé qué decir Capito Tendría que jugarlo Si, todo Lo que opinas Pero comentario Lo que a ti Lo mío Lo que no me pongo Ese árbol Tendría que ir Espíritu Ah, es sorprendido A mi me gusta Corrarme la gente Ups Oh, me lo bobía No entiendo Tranquilos que con el carnet no voy a ser Va a ser mucho más Serio Bueno, pues parece que hemos ganado Sigamos para adelante Tenemos que hacer todo esto rápido Sí Todo lo que tú quieras Nuestro, yo te ayudo En radar no hago, pero no quiero Vamos al circuito Hay carga Estoy listo, en serio, estoy listo Lo sé No te he visto, tío, lo juro No pasa nada Cuidado, viene un Mercedes por tu derecha Siento que en algunas partes del vídeo vaya la cosa acelerada, pero disparado raro Tiempo Aviso para el distrito 2 Yo arreglizo menos, yo soy un hombre Y nosotros tenemos que transportar Con rumbo al sur Unidades en la zona irá hacia allí Ya otro día, eh ¿Para qué cojo? Ahora llevas mucha distancia y mucho tiempo Tienes a todos por detrás Cuidado chcia, nada Una paracena Una paracena Una paracena Otraμη calling En esta wurde Un sempre Yogyai May Mike Yogyai Por Hay que ir. Tiene que ir a la sante... A ver qué es lo que tiene que ir. Miren... Tiene pinta de la cita. Metesito de pavo. Una pinta de la noche. A suerte. Mejor ahí a freír las cachas. Unir. A traer el trancho con un hit. Fuuu. ¡Fo! ¡Que te vaya por ahí! ¡Bien! 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 ¡Ahora sí que estás pisando la sombrilla! ¡Fueganse! ¡Ya te preocupes! ¡Ponte ya! ¡Ya irá! ¡No ponemos con ese equipo! ¿Qué me tiene que poner? ¿En serio? ¡Lo siento! ¡Jajajajaja! ¡Eh! Me he quedado a pirario, ¿no? ¡Sigue en cabeza! ¡Escúchame, ¿eh? Conduciendo aquí, me voy a quitar la bienvenida, voy a traer la de marcha Voy con la de marcha Y obviamente no quiero otro coche, ¿no? Yo creo que voy a ir mejor En el grado ¡Ya está! ¡Vamos a llegar con el Camero! ¡Vamos a ver si llegamos a la historia! También digo que a lo mejor corto las carreras hasta que llega el vídeo de la historia Al... Llega más o menos cuando... A la mitad del primer terreno que conquistas Ya llega aquí mi churrita Pues no hablo de ella, hablo de Bugha ¿Crees que tu fama es mérito tuyo? Sigue corriendo en mi territorio y acabo contigo y con tu reputación No tengo Pero la tendré Hasta luego, guapa No me lo rayes, ¿eh? Ya te dije que no me podía rayar el coche Solo te digo eso El mío no, es ese Pero vale el mío Bueno Hasta que salga el vídeo de la historia Yo voy a jugar Pero no lo voy a acelerar Pegaré un cortecito Y hasta luego ¿Quién te va a echar de menos a ti, gordo? Creo que... Claro ¿Qué? ¿Un refresco o algo? ¿Qué tal varias opciones? ¿Qué tal varias opciones? ¿Qué coño? Vale ¿Un cubata? ¿Qué coño? Si es que si no estoy yo por aquí no... Has dado mucho que hablar Pero a mí no me camelas Me intriga mucho saber por qué no te has ido de la ciudad ¿Estás aquí tú? Te presento a Salmustela Hola Nicky me ha dicho que quizá te interese un nuevo socio Tú no me conoces, pero... Yo a ti sí Soy un gran admirador He visto todas tus carreras ¿Y los vídeos? ¿Has visto los vídeos? Quédate y hacemos un trío Verás, todo ha cambiado desde que te fuiste, ¿sabes? Hay mucho... Fantasma, no hay respeto Conozco mil atajos, me crié en estos callejones, personalizo cualquier cosa Prácticamente he fabricado todos los kits que ves por aquí, así que... Vale, vale, tengo refresco y agua ¿A dónde te ha ido? Es que no has traído el cubata porque no te has salido de los cojones, ¿no? Incluso aguantaré a este Lo aguanto yo No No No